Muy bien, y como lo prometí de Seura, ya viene Manolo con la revista... ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Esta es Seura! ¡La de burra chisme! ¡Como de que sí, como de que no! ¡Venga, mi querido Manolo! Ustedes seguramente se preguntarán quién es nuestro patrocinador. Pues que resulta que sabemos por qué el tachidito no había venido y es que estaba arrancando su nuevo negocio, el sushi-dito. ¿Cómo la ven? Es el primer sushi tibio. ¿Cómo la ven? ¿Ya ves que venden afuera las oficinas sushi que está todo tibio? Pero esa ranquicia se busca hacer la competencia, todos esos puestos de tortas que hay en la ciudad. Ya ven que tienen esas tortas temáticas, ¿no? La Lorena Herrera, la Trevi. La Campos. Exactamente. Pues que creen que el sushi-dito también tiene sus platillos temáticos. A ver. Tienen el rollo salunes. Está cubierto de hueva, de pescado. Sí, claro. Luego está el rollo gatel, ese lleva un poco de sesos y mucha lengua. ¡Ah, muy bien! Está el rollo adame, lleva anguila eléctrica, de esas que mírame y no me toques. Chiles toreados, así chiquitos, abusados, porque este nomás lo pruebas y te enchilas. Ok. Y está el rollo palazuelos también, miren. ¿Qué trae? Cáscara de limón, aguacate, carísimo. Y mucho queso crema por fuera, ya ven que le pone mucho queso crema a sus sushis. ¿No? Y limón, pues es más caro. Exactamente. Y el arroz gobernador de Morelos. Ah, caray, ¿y eso cómo es? Blanco. Eso es blanco, de arroz blanco. ¡Ah! Vamos, vamos a ver, nuestra primera nota dice, agárrese, Lynn May, Silvia Pinal y Maribel Guardia. Harry Styles revela que lo suyo, lo suyo son las Sugar Mommies. Ah. Fíjense que durante un concierto el cantante le echa un ojo a la señora de las gradas. Chequen el video. Y se las ve a Grace de más, ¿no? Y es muy galán, este, Harry. Sí, sí, es galán. Y tiene su éxito. Oye, ¿traes una nota del universo Marvel? Ah, sí. ¿El hombre araña? No. ¿El hombre de acero? Tampoco. Lo nuevo es el hombre reja. Él le frustra un asalto al lanzar una reja a los ladrones que escapaban en una moto. Chequen el video. El famoso test de PC. Ah, sí, nuestra encuesta dice, ¿con qué princesa post-pandemia te identificas? Una ilustradora recrea en Instagram a las princesas de Disney en versión curvy. Se remora que a estas princesas no se les despierta con un beso, sino con un pozole. Gordi, buenas. Yo nomás tengo una duda, ¿para cuándo sacan los príncipes gordos para también estudiarlo? Se siente identificado, ¿no? Muy bien. Oye, y para finalizar, ¿traes una nota de una mujer donde hace algo que ni a la mejor villana de telenovela se lo hubiera ocurrido? Ah, sí. La venganza de la novia tóxica. Mujer, miren, destruye más de 30 vestidos de novia después de que no la quisieron devolver su depósito. Productores de telenovela, ya la busca para nueva Soraya Montenegro. Sí, estaba de malas, ¿eh? Estaba de malas. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias. Gracias, cómprenla, llévela, llévela, llévela. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos en DPC.